Inútil, inútil. Necesitamos un ministro del interior con coraje en este país. Y Enrique Riera precisamente no es esa persona. Es una persona, primero está bastante cómodo y bastante aragán, diría yo, en el ministerio del interior. Porque el ministro tiene que estar, tiene que estar, tiene que recorrer el país, tiene que recorrer las zonas de conflicto. ¿Y por qué decís cómodo? Cómodo porque se sienta en el aire acondicionado y no sé qué hace, llama por teléfono. La pucha, si sos ministro del interior, vos tenés que estar en el campo de batalla. Che, muchacho, ¿qué pasa acá? Te va Alto Paraná, ¿qué pasó acá? ¿Por qué esto? Te vas a Itapúa, ¿qué pasa acá? Te vas a Mambay, ¿qué pasa? No, el tipo está todo el día en el aire acondicionado, pues decime dónde está. Decime, ¿dónde estaba este señor Riera cuando pasó lo de Lalo? ¿Dónde estaba él? A mí me dijeron que estaba en el exterior, inclusive. ¿Qué hace él recorriendo? Según él, él no sabía lo que pasó con Lalo. Sí, pero independientemente de que se sabía o no sabía. ¿Dónde estaba? ¿Estaba trabajando? No estaba. ¿Dónde estaba? No estaba. Ese fue el tema. No podemos poner un aragán en el ministerio del interior. El ministerio del interior es para remarla, para remarla y para estar al lado de la gente y para ver dónde hay deficiencia y tiene que estar más o menos todo el día con su bota a ver dónde hay zona de conflicto. Para mí es un ministro del interior que vale la pena.